a la querida Marité y lo vamos a saludar en el Día del Escritor a el enorme escritor que tiene nuestra Argentina, la patria grande, historiador, el querido Felipe Piña. Felipe, ¿cómo estás? Acá Marité y Ramiro te saludan desde la Televisión Pública de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Cómo andan? Muy bien. Feliz día, Felipe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros antes de, haciendo la introducción durante el programa, hablamos de tu último libro, sabemos que estás trabajando en otro, pero el libro de Gardel, la verdad que es una delicia y le contamos a la audiencia de leer ese libro, que es apasionante contar la vida de Gardel con todas las páginas que ese libro tiene para disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí fue un placer hacerlo. Fue una aventura muy linda meterme con la vida de semejante personaje, una vida literaria, podemos decir, ¿no? Una vida casi novelesca, de un personaje muy querido y muy querible y además una persona que cambió definitivamente en la cultura argentina, ¿no? Claro. Felipe, me encantó lo que dijiste al comienzo. Fue para mí una aventura meterme en esta vida casi novelesca y es la forma que has utilizado para contar la historia y para llevarnos a todos aquellos que de pronto veíamos esta materia como algo difícil, como algo complicado. La has humanizado, has humanizado la historia a través de cómo has decidido contárnosla. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo vivís ese rol transformador de cómo se cuenta la historia en la Argentina? Bueno, la verdad que para mí es un placer hacerlo y creo también una obligación porque me parece que no nos podemos perder, ¿no? Esa historia tan interesante que tenemos una historia que no es una materia secundaria, como bien decías vos, parece que fue una materia secundaria de que tenemos que olvidarnos de lo que nos pasó. Y en realidad no es así, es una parte constitutiva de nuestro ADN como ciudadanos, ¿no? Es que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Entonces creo que es fundamental conocer nuestra historia para no repetir errores, para seguir haciendo lo que hicimos bien y dejar de hacer lo que hicimos mal. Bueno, todas estas cosas que nos deberían servir, ¿no? A la hora de ver la historia, ¿no? Eso es sumamente interesante porque hace un tiempo veía una charla TED, una de tus tantas apariciones en todos los roles que tenés en los medios de comunicación y la charla tenía el título ¿Para qué sirve la historia? Una pregunta que a veces puede parecer un lugar común, sin embargo tiene muchos significados. ¿Para qué sirve la historia, Felipe? Bueno, sirve justamente para eso, ¿no? No para fomentar rencores que siempre nos envenenan y no sirven para nada, sino para ver de dónde venimos, qué nos pasa en el presente, cuánto de nuestro presente tiene que ver con nuestro pasado y de ahí proyectar sanamente y con conocimiento del futuro, ¿no? Creo que es un poco esa la función del historio, no sé, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal. Las hicimos mal para tratar de no repetirlas, lo hicimos bien para consolidarlas y mejorarlas. Yo creo que sin pasado no hay perspectiva, ¿no? Si no tenemos una referencia de qué nos pasó, es muy difícil plantear una perspectiva hacia adelante, ¿no? Sí. Estás trabajando en un nuevo libro, Felipe, ¿no? Sí, sí, como un tranquilo, es un libro sobre la historia de las calles en nuestro país. Un tema interesantísimo porque evidentemente las calles hablan también de cómo se quiso contar la historia, ¿no? Qué importancia se les da a algunos personajes y cómo se minimizan otros tan importantes, ¿no? Cuáles están ausentes, la poca proporción de mujeres que hay en general en el callejero nacional, la sobredimensión de batallas y hechos militares y personajes militares, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas que también hablan de un país, ¿no? De cómo nos han marcado, nos han querido marcar la cancha históricamente. Claro, de aquellos supuestos próceres que tienen las avenidas más anchas, las más largas y que, bueno, no fueron tanto, ¿no? Sí, sí, que ponerle que la Davia es un tipo bastante nefasto, ¿no? Para la historia nacional, particularmente con la historia que tiene que ver con las provincias, no nombres tremendamente centralistas, vitales, ¿no? Tenía acérrimo de San Martín, tiene la calle más larga y Juan José Castelli, que es el gran héroe de la Revolución de Mayo, tiene cuatro cuadras. Claro, increíble. Casi una cortada, podemos decir. Y así podríamos continuar con gente muy importante que o no está precedente o está muy infrarrepresentado, ¿no? En Calleciero Porteño, por ejemplo. Sí, y tocaste además un tema importante y que es un pendiente probablemente. ¿Qué pasa con la mujer y la historia y la historia de las mujeres aquí en Argentina, particularmente, que la marcaron y que no están en los libros? Sí, vamos mejorando de a poco, creo yo, ¿no? En la medida que se va extendiendo el movimiento de mujeres que es tan importante y que se va hablando en otro lenguaje y de otros elementos representativos. Bueno, yo me ocupo bastante del tema, ¿no? Sí. Acá hablé tres libros sobre el tema con la intención de que vayamos naturalizando esta presencia, que sea necesario hablar de la mitad de la población, de eso se trata, ¿no? Incluso un poco más, porque el padrón electoral es un poco más de la mitad de las mujeres. Sin embargo, todavía seguimos discutiendo el grupo femenino electoral, ¿no? Esas cosas que me parecen increíbles. Así que creo que es muy necesario que las conozcamos y han hecho muchísimas cosas. Y la última que te queremos preguntar, querido Felipe, tiene que ver con esta cuestión de banalizar absolutamente todo, sobre todo de un sector de la oposición, que comienzan a comparar los muertos de Malvinas con la pandemia, los muertos durante la dictadura con la pandemia. Es absolutamente irreal tratar de hacer ese esfuerzo que hace la oposición para hacer hechos históricos vinculados a la pandemia, ¿no? Sí, bueno, habla del bajísimo nivel, ¿no? Hay muchos personajes de la oposición que recurren a cosas realmente inmorales, ¿no? Es que meterse con los muertos de Malvinas, con los desaparecidos, es inmoral. Hay gente a la que nunca le importó, por otra parte, ni los muertos de Malvinas, ni los desaparecidos, ¿no? Yo creo que ahora se preocupa. Yo creo que no vale la pena ni subirse a ese ring, ¿no? Es un ring bastante de reta, que no hay que darle entidad. Totalmente. Hacemos circular una cosa que es canallesca directamente, ¿no? Para los muertos de Malvinas, desaparecidos con lo de una pandemia que no es Argentina, que es mundial, ¿no? Está pasando a todo el mundo, no nos pasa a nosotros, somos los únicos a los que nos pasa eso, ¿no? Tal cual. Bueno, Felipe, la verdad que es un placer haberte escuchado, esperemos tenerte pronto por Tucumán, por el norte, que siempre es un placer verte. Ojalá. La pasamos muy lindo por ahí, con queridos amigos como vos, y bueno, ojalá que sea pronto. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme. Y de parte de todos nosotros, agradecerte por todo lo que haces por la historia, por cómo nos la contás, por cómo hablas de las mujeres también, y de todos aquellos que han sido olvidados. Los estás trayendo, y eso nos hace sentir sumamente orgullosos. Gracias. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Un beso grande. Feliz, gracias. Gracias.